Hola queridos amigos, bienvenidos a este tu canal Nutricionista de Anatapia. El día de hoy vamos a seguir conversando los temas que ustedes me pusieron allí en el último video para que yo hiciera videos focalizados a esas preguntitas que me fueron haciendo. La primera que vamos a responder el día de hoy es acerca de cómo hacerlo para la degeneración macular, para este problema tan grave que afecta a muchas personas. Para la degeneración macular el nutriente más importante es la actazantina. La actazantina es específicamente para mejorar la retina, específico. Y lo que tenemos que dar en cantidad son 20 miligramos cada 8 horas como un tratamiento fuerte. Si lo quieres complementar con luteína, perfecto, mejor aún 20 miligramos cada 8. Y si quieres que el tratamiento sea perdurable en el tiempo y potente, tienes que agregarle zinc, vitamina C y E. ¿Cómo nos quedaría completísimo? Nos quedaría luteína 20 miligramos junto a 20 miligramos de actazantina antes de las comidas 3 veces al día. Ahí tenemos estos dos pigmentos específicos para rutina. Si queremos poner el zinc, tenemos que darlo el zinc 20 miligramos junto a unos 500 miligramos de vitamina C y 400 unidades de alfa-tocoferol 3 veces al día. El tratamiento lo realizamos por 4 meses. Entonces ahí tenemos listo el tratamiento para la degeneración macular. Si la vista tiene problemas de estar cansada y que te llora en los ojitos y te cuesta ver, sobre todo de noche o también en el día, recuerda que la actazantina solita es específico para esto. Y puede ir con una dosis pequeña de tan solo 3 miligramos cada 8 horas por 3 meses para tener tu vista totalmente recuperada. Entonces ahí respondimos la pregunta que me hicieron acerca de vista cansada y degeneración macular. ¿Acerca de la fibrosis pulmonar? ¿Qué hacemos con esta enfermedad tan terrible? Los nutrientes que no te pueden faltar son el resveratrol 500 miligramos cada 8 horas junto a la arginina 3 gramos y 200 microgramos de selenio 3 veces al día 20 minutos antes de tu desayuno, de tu almuerzo y de tu cena. Debes además agregar omega 3 1 gramo cada 8 horas. Y este tratamiento lo debes realizar por un mínimo de 4 meses. También me preguntaron acerca de las várices. Las várices se trabajan con una mezcla de resveratrol más vitamina E. El resveratrol lo damos 500 miligramos de resveratrol más 400 unidas internacionales de vitamina E como alfa-tocoferol 3 veces al día por 3 meses de tratamiento. Van a empezar a irse esas telangiectasias, esas arañitas vasculares. Estas várices de grueso calibre van a empezar a doler menos y una circulación espectacular. Depende de la cantidad de estas várices que tengas son en el fondo los meses de tratamiento que vas a tener. En todo caso, si estás lleno, lleno, lleno de várices en tus piernas vas a tener un avance de un 60% a los 3 meses. Descansa 3 meses y vuelve a repetir. Para la audición, ¿cuántos amigos no tienen problemas en la audición? Y enfermedades vinculantes. Por ejemplo, el tinnitus. ¿Qué enfermedad más terrible de estar sintiéndose zumbido todo el rato? La gente parece como que se vuelve loca cuando algo así ocurre. O cuando hay alteraciones del oído interno, en que hay problemas de equilibrio. Tantos problemas que pueden haber en estos oídos que Dios nos hizo para escuchar, pero que pueden llevarnos al borde de la locura con enfermedades tan terribles. Mira, los nutrientes más importantes en este caso son dependiendo la causal de tu problema. Porque si tu problema es una infección en tu oído interno o en algunas estructuras aledañas, debes de ocupar nuestros antibióticos naturales, que son los 3 gramos de espirulina con los 3 gramos de chlorela, 3 veces al día por 3 meses de tratamiento. Ahora, si tú tienes varias de estas enfermedades, tienes que usar todos los que te estoy diciendo, pero para que vayas sabiendo cuál sirve para una y cuál sirve para otra. Si tienes tinnitus, tienes que darle a esta persona con tinnitus la niacina, que es muy importante en su forma de niacina, o niacinamida si es que no toleras el flachi. Dar una cantidad de 2.000 miligramos después de las comidas 3 veces al día. Tienes que dar el omega 3 un gramo cada 8 horas, colina un gramo cada 8 horas, y hacer este tratamiento todo el tiempo de forma fija, sostenida por mínimo 4 meses. El 80% de las personas se cura de tinnitus, hay algunos casos más rebeldes y que hay que ir incorporando otros nutrientes. Puedes usar el GABA también para complementar, o el ácido alfa-lipoico, dependiendo de la gravedad de tus lesiones. Alejandro de la Fuente nos pregunta sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En las enfermedades pulmonares es súper importante que sepas que tienes que bajar la ingesta de carbohidratos. Dentro de las macromoléculas, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos, las que más producen CO2 son los carbohidratos. Es muy importante que baje el consumo de azúcares a cero. Ningún azúcar simple debe ser incorporado, y los carbohidratos en general, bajarlos y aumentar los lípidos, como los omega 3, los omega 6 y los omega 9. Todas las enfermedades pulmonares se tratan así en la dietoterapia. Si eres vegetariano, incluir el coco en todas sus formas, leche de coco, aceite de coco, incluir la palta o el aguacate, y bajar al mínimo la cantidad de carbohidratos, porque producen mucho CO2 y los pulmones todavía no están sanos, y eso genera un mayor desgaste. Los pacientes con enfermedad pulmonar gastan mucha caloría, mucha, mucha, mucha. Entonces tienes que nutrirlos con estas grasas saludables, no solo para producir menos CO2, sino también para aumentar las calorías totales. Y los mejores nutrientes para las enfermedades pulmonares, sobre todo para el EPOC o para las fibrosis pulmonares, son los que ya habíamos mencionado, como el resveratrol, 500 miligramos cada 8 horas, el omega 3, un gramo cada 8 horas, y la arginina para reparar, que la puedes ocupar los 3 gramos cada 8 horas, con un gramo de vitamina C las 3 veces que la das, o con selenio 200 microgramos las 3 veces que la das. Estos son los nutrientes importantes. Ayuda mucho la vitamina C, por supuesto que sí, es analgésica, es antibiótica, es inestimulante, es para, mejora mucho la hematosis. Puedes darla, de hecho puedes armar una segunda alternativa de tratamiento, con un gramo de vitamina C, cada 3 horas, 5 veces al día, más aloe vera, media taza de gel al día, por 3 meses. El aloe tiene un compuesto que es el germanio, que es espectacular para la hematosis, para la respiración ahí que se produce a nivel celular, en donde el alveolo está en el capilar y pasa el oxígeno al capilar, y el CO2 pasa al otro lado y bota el CO2 por la respiración, la hematosis y el proceso que se produce ahí en el alveolo. Espero que tu pregunta haya sido contestada. Y por último, el día de ayer me hizo un Instagram, así se dice, ¿no? Instagram. Ni siquiera sabía que cómo era, ¿no? Yo me hizo un Instagram ayer. Se llama Nutricionista Diana Tapia, claro que tiene guión entre medio, es Nutricionista guión bajo, Diana guión bajo, Tapia guión bajo. No sé por qué me lo dejo así, yo escribí Nutricionista Diana Tapia y me lo fue separando con guión bajo, y como no soy tan experta, pero por allí voy a empezar a hacer videos cortos, de dos minutos solamente. Y ya subí uno, del ácido alfa lipoico, de la carnitina. Así que hay bastantes plataformas por las cuales me pueden sacar información y crecer a nivel intelectual y para ayudar a otras personas. También está la página www.nutricionista-dianatapia.com Es mi nombre, ¿no? www.nutricionista-dianatapia.com En esta página tú encuentras el sector 7, que es mi línea de productos, que son 5, están los Fusion, que son mi marca multinivel, que hay 30 productos ahí, por si les gusta. Hay otro sector donde hay un blog con recetas vegetarianas gratis, hay otro sector donde están los 3 libros que escribí. Y es muy amigable la página porque tiene un sistema carrito de compra para llegar, comprar y pagar y acceder a lo que se vende ahí, que son estos 7 cursos y todo lo demás. Recuerden que los cursos están con promoción. Si los pagas por separado, te va a gastar harto, pues son 7. Pero si tú los compras el paquete completo de los 7 que vienen en el coaching, que van 7 diplomas más el diploma de coaching, da a 40% descuento. Así que si te interesa, comunícate a mi WhatsApp personal, que es el más 56 9, 7 9 2 15 700. Más 56 9, 7 9 2 15 700. O me escribes a mi mail, artemisatapia.gmail.com Artemisa con S, artemisatapia.gmail.com Esas son todas las explicaciones que tenía que dar al respecto y me voy a ir despidiendo a ver si me escriben. Besos para todos y nos vemos el próximo capítulo para otro video que voy a seguir respondiendo su pregunta.